Panorama Federal Santiago del Estero Elecciones El Frente Cívico, espacio del oficialismo provincial, ganó en 25 de los 26 municipios en donde se elegían autoridades. En la capital, la actual intendenta Fuentes fue reelecta y en la ciudad de La Banda se impuso el Frente Renovador y Progresista. Economía Santa Fe Se crearon 18.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado en los últimos 12 meses. Tratamiento de residuos Proyectan un centro ambiental en Abrapampa para erradicar los basurales a cielo abierto. Se ocupará de la basura del Sistema Norte de Quebrada y Puna, que representa el 20% de la provincia. Mendoza Sin clases Los docentes comenzaron un paro por 72 horas en reclamo de la reapertura de las negociaciones salariales. Incendios forestales Delta del Paraná Continúa el combate del fuego con más brigadistas y aviones hidrantes en Entre Ríos. Buscan identificar a los responsables de los incendios, que también afectan con el humo a la ciudad santafesina de Rosario. Córdoba Ruta 34 Se encuentra cerrado el tránsito en el camino de Altas Cumbres por presencia de hielo y nieve. Buenos Aires Plan de vacunación Comenzaron a enviarse los turnos para que los menores de dos años reciban la inoculación contra el coronavirus. El gobernador Kicillof destacó que hay 20.000 niños y niñas inscriptos y pidió a las familias que revisen el mail o la aplicación. Río Negro Chimpancé en cautiverio La científica Jane Goodall se sumó a la campaña por la liberación de Toti, que vive en una reserva provincial. Más información en telan.com.ar